¡Saron! Llegó la hora. Comienza el espectáculo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva el cuento! ¡Viva! 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 dite, muy fuerte ¡Viva! ¡Viva el cuento! ¡Viva hundre! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El señor que está con la gorra blanca Gracias Cuentas, me doy con la fuerza que necesito Vamos por el mar y le doy la vida en mi vida Saca tu pareja y no queda abusar Baila con su sube, echa el tacho de un problema Gracias Cuentas, me doy con la fuerza que necesito No te estoy sintiendo impulsa Oiga Ahora todas las putas y los reputes 子ado y no de mi morren ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Baila con tu piedra Entonces se lo konsequen mi ritmo Es la escuela que es nadie para allá Siempre vamos a liberar nuestra vida, la vida es tu código de la coda y el cerebro Lionel Está, es Gini, es Gini, es Gini Gini Gini, es Gini Gini ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Honda la próxima vuelta, el último grito! ¡Isteria, Isteria, Isteria! Fue el show espectacular, señoras y señores. Fuerte el aplauso para la acudir a Shadow, la hechicera, 100% ecuatoriana.